Anteayer sacaron el trailer reveal de la Season 4, revelándonos mucho contenido y no podía faltar de zombies. También nos revelaron varias imágenes del nuevo contenido que se vendrá en esta Season 4. Vamos con lo más importante del trailer, dejemos a Odrick para el final. Lo más importante de este teaser que nos tiran al último del trailer, dejándonos ver cómo un tren destruido lleno de zombies pasa. Se teorizaba mucho de esto, que iba a ser el nuevo mapa basado en rondas. Con basado en rondas me refiero a un mapa normal, a un mapa que sea de rondas como Dime Machine Fire Base. Con esta imagen que pueden ver aquí, que nos dice que el prólogo del siguiente mapa basado en rondas de zombies, comenzará este junio 17. Al momento de esta grabación, falta 4 días y unas 11 horas para que comience la nueva temporada. Y con esta imagen, Treyarch nos confirma que se viene junto a la Season 4 de Cold War, un nuevo mapa de zombies. El DLC 2 de zombies. Andalicemos un poco más este mini teaser que nos sacaron en el trailer de la Season 4, en el cual, como les dije, aparece un tren lleno de zombies destruido. Ya yéndonos a teorizar un poco, según filtraciones muy fuertes, que son las mismas filtraciones que han atinado a que Fire Base iba a ser un nuevo mapa de zombies. Y vamos a tener la Reika y muchas más cosas que han terminado siendo verdad. Nos cuenta de que el nuevo mapa que se viene va a estar en Berlín, en Alemania, Berlín. También nos cuenta de que este mapa, al igual como fue Die Machine con Natch Der Untoten, lo va a ser este nuevo mapa de Berlín con Kino Der Totten. Va a tener algo de Kino Der Totten. Muchos rumorean que va a ser nada más la sala de cine, el Pack-a-Punch o una gran zona del mapa. Ya veremos, pero lo que sí está confirmado por aquella filtración es de que este nuevo mapa de Berlín tendrá alguna zona de Kino. Será mucha, será poca, pero va a tener algo de Kino Der Totten. Como les dije, va a tener algo, no va a ser tal cual un remasterizado de Kino Der Totten como tuvimos en Black Ops 3. Sino algo así como Cold War, que será Kino, pero con zonas añadidas. Y una de estas zonas añadidas va a ser el tren que vimos al final del tráiler de la Season 4. Esto le doy créditos a By Javi, ya que él me ha mencionado, de que el tren que vemos en esta misión de Berlín es el que vemos al final de este tráiler. Si nos fijamos muy bien en esta misión, nos bajamos del tren y estamos en esta estación. La cual, si la comparamos, la del tráiler con esta, son muy parecidas. Y la verdad, no me sorprendería nada que Rayarch reciclara algo de la campaña para Zombies. Ya lo han hecho antes. Así que lo más probable de que este tren, metro o lo que sea, que vemos en la campaña, sea el que vayamos a ver en el nuevo mapa del DLC 2 de Zombies. Tal vez simplemente lleguemos en él o tal vez sea algún método de transporte por el mapa. Ya veremos. Esto es todo lo que se sabe por el momento de este DLC 2 de Zombies. Lo más probable es que saquen más cosas después de esta grabación, a lo largo de la revelación, hasta junio 17. Ahora sí, vámonos con Outbreak. ¿Qué hay nuevo para Outbreak? Lo que se sabe oficialmente, según lo que hemos visto en el tráiler, saldrá un nuevo mapa. Y ese encuentro ubicado en un zoológico, que es este de acá. También, según lo que se rumorea, o sea, estas son como filtraciones, rumores. Es de que tendremos otro mapa de Outbreak, que será como en un tipo teleférico. Algo así como este de Black Ops 1. Otra cosa que podemos ver en el tráiler es de que se puede ver un poco, creo que es cierto, parecido al personaje de Weaver. En esta imagen de acá, sí que lo más probable es de que tengamos a Weaver como un personaje jugable. Lo desbloqueemos por el pase o tal vez tengamos que comprarlo. También, según rumores, según filtraciones, vamos a tener un segundo easter egg de Outbreak, que dará paso al segundo mapa de rondas al DLC 2 de Zombies. O sea, que van a estar un poco conectados. También se rumorea de que van a salir nuevos perks como Double Tap, PH de Flopper y Mule Kick. Para esta Season 4 de Cold War. Y que vamos a tener también nuevas mejoras con cristales de Ethereum para los perks que ya tenemos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Eso ha sido todo lo más nuevo e importante que saldrá, y posiblemente saldrá, para esta nueva temporada 4, para Cold War Zombies. Así que nos vemos en la próxima. Les recuerdo que el día de hoy, a las 3 y media pm hora de Ecuador, vamos a estar dándole la revancha de la ronda 100 en The Risen Drag. Así que los espero, mi gente. Así que nos vemos en la próxima. No olviden dejar ese like, suscribirse, activar las notificaciones para próximos directos y videos. Nos vemos en la próxima, mi gente. Cuídense. Chau, 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 chau.